¡Papí! ¡Papí! ¡Nené! ¡Ay! ¿Por qué no vienes? Estamos en luna de miel mi amor. Ven aquí a mi ladito, ¿sí? Mira que estamos en luna de miel, mi amor. ¡Papí! ¡Ay! ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no subiste? Porque no podía Sí, ¿por qué no podías? Porque mi mamá me dijo que en la noche de luna de miel Yo iba a ver estrellas Y fue y... Parece un culo que explotó Porque yo iba a ir ¡Gracias!